¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo reaccionando, en este caso que lo tendréis lógicamente el vídeo original abajo en la descripción y ya que estamos hablando de la descripción os comento que hay un sorteo activo de 30€ en créditos R6, si no has participado participa porque quedará aproximadamente, ¿cuánto quedará? una semana y pico, ¿sabes? Una semana y pocos días, así que, como digo, es totalmente gratis, hacéis el sorteo, bueno, participáis en cuestión de 5 segundos y si tenéis suerte, pues bueno, lleváis 30€ en créditos R6 que os da, pues bueno, por lo menos para un par de hélices de R6 yo creo que te da bastante bien, así que lo dicho, no me voy a entretener más en este caso vídeo original abajo en la descripción, una cosa que también quería comentar, no os preocupéis porque últimamente no subo gameplays o demás, ¿vale? es por una cosa que estoy liado, solamente puedo decir esto, Neon Down, ¿vale? solamente puedo decir ese nombre que es la nueva temporada que va a venir al juego dentro de poco, no mucho, la verdad y bueno, estoy bastante liado con ese tema y aparte hoy, para compensaros todo eso, que últimamente no estoy subiendo gameplays y demás puedes compensaros de la manera de que a las 9 de la noche, hora española, vamos a aprovechar 9, 8 de la noche bueno, 8 de la tarde, 9 de la tarde, más o menos así, hora española estaré haciendo directo aquí en el mismo canal, ¿vale? jugando una raqueta, hablando un poquito con vosotros y también hablando sobre esta operación nueva que va a venir al, bueno, al juego, ¿no? así que no me voy a entretener más, lo he dicho, perdonad por la chapa pero la tenía que hacer, así que nada, Let's Go, sorteo, abajo de aquí, Let's Go, va de una, pasa ya a ver, tengo que decir que el título me asusta, ¿vale? pero bueno vamos a ver buena, 1 por 2, ¿eh? ok vale plantando eso es lo que nos preguntamos no, she didn't get off the defuser y han ganado instantáneo porque si habéis dado cuenta, no han matado al castle, ya veis ostia, que gore, que hardcore, tío no tengo una botella de agua por aquí es que acabo de venir de clase acabo de no irán a comer y demás y tengo ganas de beber un poco de agua pero bueno, no tenemos agua no pasa absolutamente nada el hecho, no he visto lo que ha pasado, la verdad por cierto, tremenda suadera, eh me encanta esta suadera, tío me mola mucho, tío Pero sí, vamos, vas a ver Pocas veces hago yo vídeos con Con sudadera, ¿eh? Como estoy aquí Encerrado hace No me... ¿Se lo va a cargar? Me he pensado que se lo iba a cargar a Walva Ah, bueno, vale Bueno, impresionante Bueno, lo que os iba comentando, como esto está aquí Siempre cerrado, mi habitación y demás Aparte, pues tiene todo esto que Aunque vosotros creáis, pues Hace bastante calor con todo esto y demás Pues eso Casi nunca estoy con sudadera, siempre suelo estar En manga corta, en una camiseta corta además Porque, como te digo, en sudadera Aquí me muero, entre los focos y demás Es como imposible Ah, te lo han matado con el tron de Twitch cuando quita A día de hoy, uno de vida por cada Eh... Wow, por cada Electrocarga, entre comillas, que tira, ¿no? Vale, esto es abogado Lógicamente es un error de cámara ¿No? Vamos a ver En este caso Al... 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 Recluta Con la mira punto rojo en la SMG, ¿eh? Buena ¡Bueno! Ah, que se ha cargado cuatro De un... De una ráfaga Claro, se ha cargado cuatro De una ráfaga, tú Qué locura, qué locura, tío Vaya locura, chaval Tomad la escopeta de los rosos Un arma que me habéis dicho muchos de vosotros Que debería de haber puesto En el top cinco peores armas de Glamo Sheet Por si no me habéis visto Estará saliendo ahora mismo en pantalla ¿Sabéis qué pasa? Y una cosa que quería contestarla Es que no quería poner tantas escopetas Hay escopetas muy, pero que muy malas en el juego Una de... Eh... Que estoy totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Es una escopeta bastante, bastante floja, la verdad Y sobre todo para mediana Cercana, mediana instancia La verdad es que hace bastante poco, ¿no? Eh... Bueno, la verdad es que está bastante bien Eh... Bien Hostia Vamos a ver ¡Oh! ¡Qué suerte, Kulgao! ¡What the fuck! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Que ya ni ven ni a la Frost Me parto la polla Bueno, para nada, tío Si es que la gente es cegata, bro La gente le... Vaya bukake, hermano Me flipas, ¿eh? Vaya bukake ¡Toma, le aviso! ¡Uy! ¡Buah! Por poco Lo había hecho bien la Valkyria, ¿eh? Había tenido buenos reflejos ahí, tío ¡Uf! Se levanta, se levanta Se levanta aunque el otro pavo Le ve las piernas, ¿eh? ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Uf! Por intentar todo lo legal, amigo ¡Te he sido! ¡Toma, hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Oy, la hostia la ha pegado, tú! ¡Uf! ¡Hostia! Pero, pero escúchame Pero, escúchame Yo llevo sin pegar Bueno, aparte de que yo no cojo escudos y todo eso No elijo Perdón La palabra coger Latinoamérica Tal Eh... No elijo ¿Vale? Eh... Escudos Cuando los Elijo ¡Ja, ja, ja! No, no me pasan cosas así, tío Me cago en la hostia ¡Oh, qué! ¡Oh, oh, oh! ¡Guay! Iba a decir que qué mala suerte ha tenido el pavo, ¿sabes? No, pero es que, pelate Que ahora se hará Un 1 para 5 Atentos, ¿eh? At... Uno Dos No, ninguno ¡Wow! ¡Pero sigamos! ¿Lo anima? ¡Qué buena, eh! Eso da la ronda ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Que se ha dado la ronda, tú! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Que se ha dado la ronda, ¿sabes? ¡Madre mía, tú! ¿Qué hace este? ¡Hostia! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Se complica! ¡Ah, eh! ¡No sé! ¡Toma! ¡Toma como le pega! ¡Wow! En ver... En verdad es raro ya ver a Tachanga, tío Con la LMG, tío Es raro así ya Eh, digo... Digo que es raro Bueno, en verdad no lo puedo decir Prosigamos, amigos No ha pasado nada ¡Venga, va! Jajajaja ¡Jajajaja! ¡Hostia que! ¡Qué mono! ¡Qué mono se ve, tío! ¡Qué mono se ve, la verdad! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Me cago en la hostia, ¡tense! ¡Me cago! ¡Toma! ¡Toma! Otro, otro 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 Que buen tiro Me cago en la hostia Soy el único que lo goza muchísimo Con los tiros de pistola A la cabeza, tío Tipo, one taps de pistola a la cabeza Tipo, one taps, sí, de pistola Te lo juro Lo gozo mucho, tío Te lo juro, eh Te lo juro Toma Uy, 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 uy Uy, uy, uy Bonito Mira, mira, mira Buah, es que pega poco, eh Pega poco este arma alarga, eh Pega poco, eh Pero es que mira, mira, mira Oh Dios Que gusto, hermano, te lo juro, eh Buena 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 Oh 1 2 3 Y 4 Vamos 3-4, hazel Toma hostia Uff Buena Buena Oh Bonito Buena 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 Dime que defuso Buena Si señor Vas a ver ahora Oh que buen tiro Que buena, que buena Ay que buena, que bien lo ha jugado Vas a ver este spam Venga, toma, explica amigo Venga, hasta que ahora, vengas Toma Ahí es, botella de fusion Oh Oh, bonito Bonito, ah se ve el último clip Mira, mira, mira C4 Mira C4 Mira, mira, mira Y chao Ah que no lleva C4 Ah que el pavo si pensaba que llevaba C4 Yo también me lo pensaba la verdad Sinceramente Yo también lo pensaba la verdad Cinco segundos Oh Uy, 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 uy Que por un momento me pensaba que se complicaba tú Ah sabe, último minuto Vamos a acabar el video Que ese video tengo que decir que me ha molado bastante, eh Como digo, lo tendréis abajo en la descripción Vamos a ver, mapa de fortaleza era este Oh Que buena A ver A ver el nuevo modo este Uy, con el este de... Wow Uy, hostia Pero quien me lleva What? Quien lleva la mira blanca Como... Como esto de... Uf, vaya hostia Vaya hostia le ha pegado Nunca había visto Nooo Nunca había visto la silueta blanca en una mira, tío Toma Jajaja Achatos La verdad me ha gustado el video Tengo que decirle, de hecho le voy a dar un like La verdad que me ha gustado bastante De hecho, así que nada Yo con esto me voy a despedir chavales Ya sabes que un like, una suscripción se agradece muchísimo Y nos vemos en el próximo video directo Nos vemos gente, nos va a hacer Adios, vamos